El narcotraficante, Quirino Paulino, visitó las instalaciones de la Procuraduría General de la República, visitó las instalaciones. No dio respuestas, declaraciones a la prensa y cuando la magistrada Jenny Berenice salió de las instalaciones, no quiso referirse a la visita del ex capo. El capo cumplió una condena en Estados Unidos, negoció con las autoridades norteamericanas, vive una vida normal en el país, pero todos recordamos que a Quirino lo utilizaron para hacerle una campaña asquerosa, burda al expresidente López Fernández. Ustedes recuerdan, una campaña que vino del entorno del expresidente Danilo Medina. La campaña mediáticamente prosperó, pero al fin y al cabo, el efecto que se buscaba no se materializó. Bueno, pues, crea mucha suspicacia que un capo de esta naturaleza, un ex capo, vamos a decirlo así porque cumplió una condena, visite las instalaciones de la Procuraduría y que no se diga nada al respecto. A mí no me sorprendería de que se busque hacer otro espectáculo de mal gusto, otro show de mal gusto. Porque este Ministerio Público es experto en la mediatez, es experto en el populismo penal, es adicto al manejo de los medios de comunicación y la opinión pública. Es un Ministerio Público que ha demostrado que lo más importante es la opinión pública, incluso han dejado de lado la efectividad, su rol efectivo en el proceso penal, en el manejo de la ley, solo por el populismo. Entonces, me llama mucho la atención y yo no descarto que algún show asqueroso se esté moviendo y sin tener el don de ver el futuro, si no es que lo están vinculando a un caso que tenga que ver con un narcotráfico, un caso nuevo, podrían vincularlo o traer a colación un caso de corrupción de los gobiernos del expresidente de los expresidentes del Edel Fernández. En política se hace lo que se tenga que hacer y este Ministerio Público ha demostrado que da para todo. Es un Ministerio Público que responde a intereses, es un Ministerio Público que está ahí para hacer lo que tenga que hacer y de este Ministerio Público no podemos descartar nada, dan para todo, hacen cualquier cosa, entonces hay que tener cuidado. Esperemos que pasen los días y veremos nosotros cuál es la verdadera situación.